Hoy nos encontramos en el predio de Limache de Gimnasia y Tiro Hoy vamos a tener la oportunidad de charlar con Martín Mogni Uno de los jugadores también del anual de Gimnasia y Tiro Vamos a hablar de su vida, vamos a hacerle algunas preguntitas Acerca de lo que está pasando ahora, lo que está viviendo Como jugador de Gimnasia y Tiro, algunas preguntitas personales Y bueno, vemos la nota ahora Bien, estamos acá con Martín Mogni, bienvenido Presentate vos un ratito, contanos cuántos años tenés De qué puesto jugás en Gimnasia y Tiro Bueno, sí, soy Martín Mogni Juego de nueve en Gimnasia y Tiro, desde muy chico, desde la novena estoy acá Y nada, básicamente siempre jugué de delantero Así que, nada, contento de estar acá Bien, bueno, decías que desde muy chiquito estás acá en Gimnasia y Tiro ¿Por qué empezaste a practicar fútbol? ¿Qué es lo que te motivó a hacer el fútbol? Siempre de una familia muy futbolera, yo creo Y bueno, de chiquito siempre jugué al fútbol Siempre fue lo que me gustó, así que Nada, yo creo que más por un gusto mío y también el aliento de mis viejos, de mi abuelo Por ahí también, me llevó a jugar siempre al fútbol ¿Son de Gimnasia y Tiro en tu familia? ¿O hay otros equipos? ¿Vos sos de Gimnasia y Tiro? Yo sí, mis viejos y mi abuelo son, como son de Buenos Aires, siempre fueron muy hinchas de River Me hicieron a mí hincha de River, pero ya ahora cuando yo comencé en el club Y bueno, después mis viejos también me vienen siempre a ver, todos, ya todos somos muy hinchas del club Más que nada ¿Qué es para vos Gimnasia y Tiro? No, yo creo que sería para mí mi segunda casa, siempre ya tantos años acá Siempre yo, a veces digo, mi mamá me dice, paso más tiempo acá que en mi casa Así que nada, siempre muy contento y agradecido del club Que bueno, me dio todo, amigos, me enseñó un montón de cosas Así que nada, es muy importante para mí Desde chiquito que estás acá en Gimnasia, tenés tú ya tu grupito de amigos ¿Cómo es la relación con tus compañeros de ahora, de los que están jugando al anual? Bien, yo creo que en el anual somos todos amigos Ya nos conocemos de antes, de mucho tiempo Si bien yo tengo mi grupo de amigos con el que comencé jugando al fútbol También tengo amigos que son de divisiones más chicas y de divisiones más grandes Y que bueno, el fútbol después te termina llevando a eso, a jugar con chicos más grandes Cada vez más chicos también Y hay muy buena relación entre todos, así que bueno, nada, muy contento por eso también ¿Sos de darle consejos a los más chicos? Sí, uno si bien capaz tiene un poco más de experiencia que los chicos Trata de ayudarlos y también uno aprende mucho de ellos, uno no deja de aprender Así que sí, cada vez que se puede se trata de enseñar lo que se puede Ahora estás en un plantel donde hay referentes, hay chicos más grandes que vos jugando Que ya venían jugando con el plantel profesional también ¿Recibís algún tipo de consejo? ¿Cómo es la relación con ellos? Sí, la verdad que sí, siempre hay muy buena relación entre nosotros Y siempre entre nosotros tratamos de aconsejarnos, de ayudarnos siempre Así que sí, bueno, también muy contento y agradecido de todos mis compañeros Bien, ¿cuántos años tenías? Disculpa que no recuerdo Pero vos estás estudiando otra carrera o solamente estás enfocándote en el fútbol Sí, yo, bueno, terminé el colegio y me metí a estudiar la carrera de contador público En la Universidad Católica Así que, nada, bueno, también estoy haciendo eso a la par del fútbol La verdad que me va bien en las dos cosas y bueno, estoy muy contento por eso ¿Cuál de las dos carreras preferís? El fútbol, toda la vida Me cuesta estudiar, de alguna forma así decirlo Y no me cuesta nada venir a entrenar, me encanta lo que más me gusta Si bien la parte esa que, la carrera que estudio de contador me gusta El fútbol es lo que más me gusta Bien, vamos a hablar ahora de tu familia Vos decías que venías a ver, vienen a verte cuando jugás ¿Cómo es la relación con ellos? Te van a ver en todos los partidos ¿Cómo es el apoyo que vos tenés con tu familia? Sí, yo siempre, bueno, muy agradecido de mi familia La verdad que me bancan siempre El que me viene a ver siempre es mi viejo Pero bueno, mi vieja por ahí no puede venir siempre Pero también muy pendiente Y mi hermano también Mi hermano está estudiando en otra provincia Tampoco no me pueden ver mucho Pero siempre están muy pendientes y siempre apoyándome Bueno, te voy a hacer una pregunta un poquito más Como a futuro, ¿no? O se podría decir, si vos tenés esa oportunidad de jugar en otro equipo O sea, de primera ¿En qué equipo te gustaría jugar? Ah, bueno, uno siempre después sueña con ir a Con tener una linda carrera Que pasar, jugar en muchos clubes Clubes importantes A mí, bueno, siempre dije que me gustaría jugar en un equipo de primera No sé, por ejemplo River, qué sé yo, River fue quizás Es el sueño que uno tiene Y después, si no, bueno Si yo quiero jugar a Europa, esas cosas Ya la selección, eso sería lo máximo ¿Tenés algún ídolo futbolístico? Ya sea de acá, del club O alguien de algún otro equipo Que te inspire Que a vos te gusta muchísimo Este... Nada, un delantero que a mí me gusta mucho Por ejemplo Fue Palermo Palermo Me sentía de alguna forma siempre identificado de chico Porque si bien no era un delantero técnicamente muy habilidoso Siempre fue un delantero muy goleador Que bueno, siempre me gustó Y después, qué sé yo Algunos que estén jugando ahora Bueno, uno siempre ve también el fútbol de afuera Me gustan mucho lo que es Luis Suárez Bueno, en su momento también el Pipa y Guay Me gustaban mucho Son algunos con los que quizás me siento identificado Bueno, y la última pregunta O bueno, pregúntanos Si no, algún consejo que vos le quieras dar A los más chicos que están jugando Que están comenzando a jugar el fútbol No, bueno, ningún consejo Nada raro Siempre que dejen todo desde muy chico Hay que esforzarse mucho Y bueno, con respecto a mí Que también puedo estudiar Que hay muchos chicos que dicen Que no se puede estudiar y jugar al fútbol Yo digo que sí, que sí se puede Que es un tema de organización Y por ahí sacrificarse un poquito más Pero no es nada que no se pueda hacer Y ese sería mi consejo Que yo puedo dar a los chicos Bueno, Martín, muchas gracias Bien, así terminamos con la nota Con Martín Mogni Jugador de gimnasia y tiro Nosotros nos estamos encontrando En la próxima nota Para Última Jugada Mando un saludo muy grande A los chicos de Última Jugada Y hasta la próxima Mando un saludo muy grande ventilador Mando un saludo muy grande